Existen lugares en el mundo donde es prácticamente imposible pasar sin sufrir ningún percance por el camino. Estos sitios son generalmente barrios marginales olvidados de la mano de Dios y sin el amparo de su gobierno, por lo que encuentran en el delito la única forma de supervivencia. Bandas, narcotráfico, contrabando, conflictos armados y homicidios son el pan nuestro de cada día en estos verdaderos infiernos localizados en algunas de las zonas más pobres de todo el planeta. Y es por esto que en este vídeo os mostraré 10 barrios tan peligrosos que son el infierno en la Tierra. 10. Hillbrow Hillbrow es un infame barrio de Johannesburgo, en Sudáfrica, tristemente célebre por su altísima tasa de crímenes. Se trata de un lugar al que casi no entran los blancos y en el que la policía solo lo hace cada tanto cuando le toca tirotearse con alguna banda delictiva, pues como ellos participan de los lucrativos negocios que ofrece el barrio. Las bandas mafiosas de esta zona son muy sofisticadas y se apoyan sobre cuatro pilares productivos, que son el mercado ilegal de armas de todo tipo, que van desde pistolas hasta fusiles de asalto e incluso lanzacohetes o granadas de mano, la trata de personas para ejercer negocios de la carne en la calle, los estupefacientes, de los cuales se estima que el 80% de los que entran a Johannesburgo salen de este barrio, y por último el juego clandestino como pilar definitivo en el que basan su fortuna las mafias del barrio. 9. Secundigliano Entre todos los barrios marginales que existen en grandes urbes como Nápoles o Palermo, el napolitano secundigliano es el que se lleva la palma en lo que a peligrosidad se refiere. Conocido como el supermercado italiano de los estupefacientes, se cree que al año se mueven aquí más de 100 millones de euros en este tipo de sustancias. Esto ocurre porque ni tan siquiera la policía se atreve a entrar, ya que han tomado la decisión de dejar que las reyertas se resuelvan entre los diferentes clanes, dejando en una situación desesperada a las familias humildes que no pueden mudarse del barrio. Las vendetas entre las diferentes familias son continuas, todo con la intención de tener el control total de la extorsión a grandes y pequeños empresarios y el tráfico de estupefacientes, entre otras actividades. De hecho, se sabe que bajo cuerda la camorra compra a policías y funcionarios corruptos y blanquea dinero en negocios de todo tipo, desde fábricas de muebles a tiendas de ropa. 8. Siloe Detrás de sus centenares de casitas colgando de montañas y calles empinadas, Siloe es uno de los barrios más antiguos de Cali y arrastra una compleja situación social por cuenta de la pobreza, la marginalidad y las disputas entre pandillas. Se trata de un drama histórico desde cuando las primeras familias mineras llegaron en 1920 para sentarse en esta zona montañosa del occidente donde antes predominaba la explotación carbonífera en terrenos de alquiler. Hoy, esa infraestructura está obsoleta e incluso hay sitios donde no hay agua ni alcantarillado y algunos pobladores se abastecen de los riachuelos cercanos y toman la electricidad mediante conexiones ilegales. El panorama es preocupante, pues a pesar de los programas desarrollados por numerosas fundaciones, estos resultan insuficientes. Precisamente los pocos recursos en la mayoría de los hogares, el desempleo y la ausencia de oportunidades laborales y educativas han llevado a que muchos jóvenes y adolescentes sean reclutados por los grupos delictivos que se disputan este territorio, por lo que llegar a los 18 años en este lugar es considerado todo un logro. 7. Medina En la ciudad con más homicidios de Honduras nos encontramos con el barrio Medina, que cuenta con una media de tres homicidios al día. El narcotráfico, el crimen organizado y la poca presencia policial permiten el auge de la delincuencia y la presencia de las principales maras que controlan la zona, es decir, la Mara Salvatrucha y Barrio 18. En este barrio la parca acecha literalmente en cualquier esquina por parte de los sicarios y la mayor parte de los homicidios de la ciudad de San Pedro de Sula, que pueden superar las mil al año, se cometen en estas calles. Tanto es así que pasar una semana sin un titular de un sangriento conflicto en las noticias es desafortunadamente motivo de celebración en este barrio donde la vida humana ha perdido todo su valor. Prácticamente cualquier parte de Ciudad del Cabo en Sudáfrica es peligrosa y de hecho se estima que miles de personas pierden la vida por homicidio cada año en esta región. Pero si hay un barrio que destaca entre todos, ese es el de Mitchell's Plain, ya que tiene el honor de ser una de las áreas más conflictivas de todo el país y donde acabar con la vida de alguien por simples discusiones es el pan de cada día, al igual que los robos, el secuestro o la venganza entre bandas. Tanto es así que hasta las fuerzas y seguridad del Estado han dado esta zona por perdida a manos de las organizaciones criminales, las cuales imponen su puño de acero manchado de sangre para extorsionar, intimidar o quitarse de en medio a cualquiera que se les cruce por el camino. 5. Tepito En el barrio de Tepito están las seis calles más aterradoras de la capital mexicana. Las autoridades atribuyen las agresiones a las pandillas de narcomenudeo habiendo grupos que eliminan, extorsionan y se disputan el territorio de manera organizada. Las eliminaciones en masa, las rivalidades y la corrupción hacen de este barrio mexicano un verdadero infierno en la tierra donde se han cometido algunos de los sucesos más atroces que se puedan imaginar. Además, su mercado, que ocupa casi 20 calles, tiene fama de ser un lugar para conseguir cualquier cosa que nos podamos imaginar. Lo que algún día fue el corazón de la industria automotriz en los Estados Unidos es en la actualidad uno de los lugares más temidos del planeta. Sumida en la pobreza y la brutalidad, el barrio Seven Mile Road, en Detroit, tiene la tasa de actos agresivos más alta de todo el país. Conocida como una zona liberada, las fuerzas del orden temen por su propia vida y no ingresan de noche. Esta situación abre paso, por tanto, a una escalada de disputas entre pandillas, ajustes de cuentas, sustracción de bienes, aniquilaciones y la constante presencia de cazarrecompensas que buscan perseguir a los pandilleros a cambio de su paga. 3. Petaré Se dice de este lugar que hasta los perros andan con machetes. Puede que esto suene a exageración, aunque viendo las verdaderas atrocidades que se cometen aquí, de seguro nadie se sorprendería si fuera así. Se trata del barrio más grande y temido de toda Latinoamérica, y en él se estima que viven hacinadas en chabolas cerca de nada menos que medio millón de personas. Cuando empieza a anochecer, la gente del barrio se suele recoger en sus casas y procura no salir, ya que es el momento en el que Petaré es tomado por las culebras, término que utilizan para llamar a las disputas entre bandas. Cada semana pueden perder la vida entre 30 y 60 personas en este barrio a razón de esto, siendo muchas de estas víctimas inocentes petareños que se cruzaron entre el fuego de las bandas, además de, por supuesto, los constantes enfrentamientos con las autoridades. 2. Mountain View Jamaica tiene una de las tasas de homicidios per cápita más altas del mundo, especialmente en los alrededores del Mountain View, el cual es un verdadero infierno diario. Tanto es así que es considerado el reino de los chantajistas, los sicarios y los secuestradores. En este conflictivo barrio, incluso cruzar la calle puede ser arriesgar la vida, ya que los tiroteos se organizan en cuestión de segundos. Actos delictivos como el robo a mano armada, el fraude, el negocio de la carne, los ataques homófobos, el narcotráfico, el homicidio, el acoso de toda índole y el racismo, están a la orden del día. Esto, unido a un servicio policial deficiente e incluso nulo en algunos lugares, además de extremadamente corrupto, hacen de este barrio un pozo sin salida para muchas de las personas que osan pisar sus altamente delictivas calles. 1. Rocinha La historia de la rociña, al igual que otras favelas de Río de Janeiro, está marcada por la marginalidad urbana, la concentración de la pobreza y la estigmatización que conlleva vivir en las zonas de peor reputación de Brasil. En este lugar se estima que viven alrededor de 180.000 personas, por lo que es la favela más poblada de Brasil y número uno también en víctimas tanto civiles como militares. Las estrechas y empinadas calles de la rociña la convierten en una pesadilla táctica para las fuerzas de ocupación, bien sean pandillas rivales o para el batallón de operaciones especiales de Río, conocido como BOPE. Por ello, pandillas de distinto linaje, milicias y fuerzas de seguridad se reparten el dominio de las favelas por medio de propinas y tasas de seguridad, obtenidas a través del soborno y la extorsión, lo que no en pocas ocasiones acaba en conflictos y por extensión desemboca en auténticas masacres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!